Hola gente, a lo largo del tiempo se ha demostrado que cualquier héroe puede ir de jungla, siempre y cuando sepas muy bien lo que haces, cuándo lo haces y sobre todo por qué lo haces. Es por eso que les traigo este video para que tengan una mejor idea de qué hacer cuando toca ir en el rol de la jungla, sin nada más que decir. ¡Let's go! Sin duda, uno de los roles más estresantes que hay en el juego, sobre todo si vas de solo queue. Pero si juegas clasificatorias, vas a tener que al menos saber lo básico de cada rol, ya que no siempre podrás ir en el rol que quieres jugar. Pero no te preocupes, mi pequeño saltamontes, que con estas guías, más la ayuda de tus aliados que sí saben jugar, las partidas se te harán súper fáciles de ganarlas. Hoy hablaremos del rol de la jungla. Ahora, nosotros jugamos en servidores diferentes, y podrán escuchar algo que generalmente no pasa en tu servidor. Si ves que en tu servidor juegan de una manera diferente, trata de acoplarte a esa manera de jugar. Pero, nunca olvides los principios del mismo rol, ya que la manera de jugar puede cambiar según el servidor, pero los roles son iguales aquí, allá, en la china y en la conchinchina. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que se me pueda entender de una manera muy sencilla. Ya sabes que si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte para más. Estamos a poco de llegar a los 100.000 suscriptores, y estoy, guaku guaku, dejando esto de lado. Actualmente, en el meta hay dos tipos de jungla, y los dos cumplen funciones diferentes, a pesar de hacer un mismo rol. Tenemos los junglas tanques y los junglas de daño. Déjame explicarte muy rápido la función de cada uno. Los junglas tanques son más para objetivos y hacer que tu equipo pueda farmear tranquilo. La única función de este tipo de junglas es asegurar objetivos. Tortuga, lore, torres. Esta es la prioridad máxima cuando vas con estos héroes. Sin mencionar que puedes estar gankeando la línea de oro para hacer que poco a poco tu tirador se vaya haciendo más fuerte que el rival. Y es por eso que aún el meta de tanques no muere del todo. Predring, Akai, Martis, Lancelot, entre otros, todos estos héroes que se llevan de tanque tienen algo en común, y es que pueden interrumpir al rival y usar retribución para asegurar objetivos como tortuga o lore. Todos los tanques junglas tienen otra función, por así decirlo, la cual es hacer que el rival gaste habilidades en ellos, para que tus aliados puedan entrar a TF sin ningún peligro de morir. Y es por esa misma razón que tienes que saber cuánto aguanta el héroe que estás llevando. Y por el otro lado, tenemos los junglas de daño. No sé ustedes, pero, ¿este tipo de junglas sirven en épico y leyenda para mí? Si se podría decir así, ya que a partir de mítico te toca gente que sí sabe jugar, y apenas ven que sacas un héroe de daño automáticamente significa ven invádeme, ya que a comparación de los junglas tanques, estos héroes son muy débiles en los primeros minutos. Así que si ves que el rival lleva un jungla de daño y no invades, pues no sé qué estás haciendo. La función de los junglas de daño es prácticamente hacerle la vida imposible al tirador, mago y jungla rival durante toda la partida. No existen otros héroes que no sean esos tres para ti en la partida. Y no porque seas jungla de daño no significa que no hagas objetivos. Tortuga, Lord, Torre son tu prioridad para ganar las partidas lleves el héroe que lleves. Estos son los dos únicos tipos de junglas que hay actualmente, y lamentablemente los junglas tanques son mucho más fuertes que los héroes de daño, ya que pueden durar más en TF y pueden asegurar más fácil los objetivos. En lo personal no me gusta, pero si quieres ganar fácil hay que usarlos. En el early de la partida tienes varias opciones, las cuales vas a tener que decidir qué hacer según el equipo rival, tu equipo y sobre todo qué es lo que quieres hacer. Vamos a ver cuáles son esas opciones. Opción número 1, empezar por el buff que está al lado contrario de la línea del tirador, para que cuando termines el segundo buff obtengas nivel 4 en la línea del tirador. Esto se usa generalmente para que el primer gankeo sea en la línea del tirador. Tu objetivo no es 100% matar al tirador rival, pero con que lo regreses a base es más que suficiente, así él perderá oro y experiencia de su línea, lo que a la vez ayuda a tu tirador a poder ir poco a poco ganando su línea. Opción número 2, ir por el buff del enemigo. Esta es una jugada un poco riesgosa si me lo preguntas a mí, ya que tú solo invadiendo la jungla rival no es muy buena idea que digamos, pero si tus aliados te ayudan es una buena estrategia, ya que le quitarás el farmeo al jungla rival, lo que automáticamente te hará ganar el early y hasta incluso la tortuga del minuto 2. Cabe destacar que no todos los héroes pueden hacerlo, así que trata de usar héroes como Akai, Martis, Balmond, entre otros. Y por último, opción número 3, empezar por el buff, el cual se encuentra la lechuguita del río. Así podrás llegar a nivel 4 y podrás gankear una línea lateral antes que el rival. Estas son las 3 únicas opciones y depende de cuál elijas tendrás más ventaja que el rival. No te podría decir esta es la opción correcta o la errada, ya que toda partida es diferente, con héroes diferentes y rivales diferentes. Esto dependerá solamente de ti para elegir la opción correcta. Te sugiero que juegues clásicas y trates de hacer las 3. Una vez hechas, mira cuál va con tu estilo de juego y trata de practicarla una y otra y otra vez, para que sepas qué hacer en cada situación. Si hay algo que diferencia a un buen jungla de un jungla promedio es el conjuro de la retribución. Un buen jungla sabe qué retribución ponerse y lo más importante, usar la retribución en el momento exacto para llevarte los objetivos. Si ves mis directos, podrás ver que es muy difícil que me quiten la tortuga cuando la estamos peleando en equipo. Y eso se debe a que yo use una fórmula para obtener la tortuga que quizás mis rivales no conozcan. Esa fórmula es la que les voy a enseñar, pero antes, déjame explicarte qué retribución debes llevar. A este punto, creo que todos sabemos que hay 3 retribuciones. No te voy a explicar cada una con detalles, pero déjame decirte lo más importante. La retribución azul ralentiza al rival y te da velocidad de movimiento por un corto periodo. Eso te ayuda a perseguir al rival o a escapar del mismo dependiendo de la situación. También ayuda a los héroes que necesitan un tiempo para matar al rival. Héroes como Hellcart, Harley, entre otros, es recomendable usar esta retribución. La retribución morada le da efecto de quemadura al rival y te regenera vida. Esta retribución es muy recomendable que la uses con los junglas que van de tanque, ya que te ayudará a estar más tiempo en TF. Y la retribución roja hace que incremente tu daño hacia el rival. Esta retribución es buena para los héroes de uno contra uno, como Hayabusa, Alucard, etc. Dependiendo de tu héroe, es que es preferible cambiar la retribución que lleves. Ahora, para usarlo en objetivos, esto es muy fácil, pero depende bastante del héroe que lleves. Si golpeas a un objetivo, le harás daño adicional sin tocarlo. Son más o menos de 150 a 300 dos veces, dependiendo del nivel en el que estés. Teniendo eso en mente, sumado con el daño de la retribución, más el daño de un skill que hagas, son aproximadamente 1000 de daño más de lo que indica la retribución. Es decir, que si tu retribución dice 1000 de daño, cuando el objetivo obtenga 2000 de vida, puedes aplicar un skill más la retribución casi a la vez, y prácticamente el objetivo será tuyo. Ahora, si el rival sabe eso y quiere hacer lo mismo, el objetivo se quedará en quien lo utilice mejor. ¿Qué hacer en el late de la partida? Pues, lo más importante es no morir, ya que tu equipo y el equipo rival van a querer hacer el Lord. Si el jungla no está, es una gran oportunidad para el jungla rival de obtener el Lord, ya que él tendrá la retribución lista. No morir es algo muy importante en el late de la partida si es que vas en el rol de jungla. Es mejor esperar a que el rival salga o cometa un error para intentar hacer algo. Si vas ganando la partida, no es necesario atacar, vas ganando. Es preferible hacer salir al rival, ya que corres el riesgo de que por un error la partida se acabe en ese mismo momento. Y si vas perdiendo, pues, espera que el rival se desespere por acabar la partida. Que créeme, va a llegar un momento en el que cometerán un error, y ese es el momento que todo tu equipo deberá aprovechar. Si llevas héroes con mucha movilidad, puedes hacer que el rival se separe, ya que si vas perdiendo y el equipo rival está agrupado, será casi imposible hacer que cometan un error, ya que si por X razón lo hacen, se podrán cubrir entre ellos. El late de la partida es prácticamente quién es más paciente. Analiza bien la situación, mira por quién ir, y busca ese momento que 100% va a llegar. Tu equipo no solo depende de ti, ya que tú también dependes de ellos. Nunca baje los brazos y trata de concentrarte en la partida, ya que es así como das vuelta a las partidas. Y es prácticamente así como te vuelves un buen jungla. No es necesario tratar de hacer todas las torres, las kills, las tortugas, etc, etc. Este es el error que muchos de nosotros cometemos, ya que al ir de jungla pensamos que tenemos que hacer todo, cuando la realidad de las cosas es que no es así. Todos los roles tienen su función en la partida, y depende de nosotros qué héroe llevar para hacerlo más fácil o más difícil. Antes de entrar a TF, trata de pensar por qué entrarías, qué ganas de esa TF y si vale la pena. Si no estás seguro de cualquiera de esos tres, no entres, morirás 100%. Si llegas hasta acá, eres todo un capo. Una vez más, gracias y nos vemos.